Representando a mi compa Ferro Ochoa, el de las Fugtrucks Ahí le va su corrido viejo Abuelto con mi compa Freddy Viene llegando mi compa Ferro Ochoa Ahí la gorra bien puesta Y recordando que ha champeado de ese morro Ya tiene su propia empresa Con la Supraxel ha rifado y superado El negocio va creciendo Llevando en alto el legado de su palo Y el trabajo va en aumento Son varias gorras que ahora están en el mercado México, Estados Unidos Número ocho y letra forman su marca Ochoa por apellido Que suene ese acordeón compa Víctor Tiene sus lujos pero no anda presumiendo El dinero no le pesa Se a poco, mucho ayuda a quien lo necesita Y Dios se lo recompensa Tiene dos hijas, lo motivan a ser grande Lo primero es la familia Capacitada, trae su gente Es un equipo Al trabajo andan bien pilas En esta vida hay que chingarle Pa' ser grande Y cumplir todas las metas Una bonita janta en la frente Bien puesta Ochoa me representa Compafer Ay, quedó el corredón, viejo Compafer Hasta Colima, viejo Saludos 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 Gracias.